Música Lecturas del lunes 10 de junio Lunes de la décima semana del tiempo ordinario En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura Lectura del primer libro de los Reyes Por aquel tiempo, el profeta Elías, del pueblo de Tisbé, en Galat, le dijo al rey Ahab Juro por Dios, el Señor de Israel, a quien yo sirvo, que en estos años no habrá rocío ni lluvia, si yo no lo mando. Luego, el Señor le dijo a Elías Vete de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete en el torrente de Kerit, que queda al este del Jordán. Bebe del torrente y yo les encargaré a los cuervos que te lleven de comer. Elías hizo lo que le mandó el Señor, y se fue a vivir en el torrente de Kerit, que queda al este del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del torrente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial Siempre me cuidará el Señor La mirada dirijo hacia la altura, de donde ha de venirme todo auxilio. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Siempre me cuidará el Señor. No dejará que des un paso en falso, pues es tu guardián y nunca duerme. No, jamás se dormirá o descuidará el guardián de Israel. Siempre me cuidará el Señor. El Señor te protege y te da sombra. Está siempre a tu lado. No te hará daño el sol durante el día, ni la luna de noche. Siempre me cuidará el Señor. Te guardará el Señor en los peligros y cuidará tu vida. Protegerá tus ires y venires, ahora y para siempre. Siempre me cuidará el Señor. Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión El Papa Francisco nos ayuda a meditar en el Evangelio de hoy. Jesús enseña el camino de la vida, el camino que Él mismo recorre, es más, que Él mismo es, y lo propone como camino para la verdadera felicidad. Al proclamar las bienaventuranzas, Jesús nos invita a seguirle, a recorrer con Él el camino del amor, el único que lleva a la vida eterna. No es un camino fácil, pero el Señor nos asegura su gracia, y nunca nos deja solos. Señor, gracias por indicarme tan claramente el camino para poder alcanzar la salvación eterna y la felicidad en mi día a día. Ayúdame a vivir con el espíritu de las bienaventuranzas, y que no tenga otra ilusión que la de ser santo. Amén. Amén.